Adelante, ahora sí, ya estamos listos, estamos preparados. El son que escucharemos es el son de los helados. ¡Ey, Nevadico! ¡Se llama el helado! ¡Hanido, vencita! ¡Vamos a ver, listos y preparados! ¡Ey, Nevadico! ¡Venga, muchacho! ¡Venga, muchacho! ¡Aviéntase que está bajito! ¡Fuerda! ¡Así sabe! ¡Ves dorado! ¡Ahí no tenemos! ¡Vean nada más que reparo! ¡Vean nada más que reparo de este toro! ¡Uy, ahí están teniendo los cabezones! ¡Esos! ¡Ponido! ¡Vamos! ¡Vamos!